En el vídeo de hoy vamos a demostrar otra propiedad de la teoría de conjuntos. Concretamente, que la diferencia de dos conjuntos, si a la diferencia de dos conjuntos le resto un tercer conjunto, es decir, S menos T menos 1, entonces está contenido en la diferencia entre el primero y la unión del segundo y el tercero. Bien, volvemos a trabajar con una inclusión de conjuntos. Vámonos al editor de Lean. Y lo que partimos es de la teoría básica de conjuntos, abrimos el espacio de nombre, alfa es el tipo del universo de los elementos que estamos trabajando, y S, T y U son variables sobre conjuntos de elementos de tipo alfa. Y esta es la propiedad que tenemos que demostrar. Y me pongo aquí. Bueno, pues esto es lo que tenemos que demostrar. Ya hemos visto en vídeos anteriores que una inclusión, para demostrar una inclusión, lo que hago es, cojo un elemento que pertenezca al primer conjunto y tengo que demostrar que pertenece al segundo. Y eso se hace con la práctica de intro. El elemento, el nombre que le voy a dar al elemento es X, y la etiqueta que le voy a poner al hecho de que X pertenece al primer conjunto, le voy a llamar HX, la hipótesis de X, y como es relación a ST, bueno, ST y U, bueno, pero lo dejo, HX. Después ya a los demás le pondré nombre. Entonces eso me va a introducir la X y HX. Ya lo tenemos aquí. Ha introducido que X es un elemento de tipo alfa, y la hipótesis HX, que afirma que X pertenece a S-T-U. Mirá que aunque no escribe los paréntesis, es como si asocia de izquierda a derecha, S-T y después menos U. Bien, si nos fijamos en la hipótesis HX, que X pertenezca a S-T-U, ¿qué significa? Que pertenece al primero y no pertenece al segundo. Para distinguir esos dos casos, vamos a utilizar la táctica de casos sobre la hipótesis HX, y al primer caso lo voy a llamar que X pertenece a S-T, ahora sí, le voy a poner los nombres HXST, y que no pertenece a U, le voy a llamar HXU, o HX no U. Bueno, ya vemos que la hipótesis HXST, ya tengo que X pertenece a la diferencia, y que X no pertenece a U. La primera hipótesis que X pertenece a S-T, también la podemos descomponer con la táctica caso, porque esto significa que pertenece a X y que no pertenece a T. Entonces, vuelvo a descomponer la hipótesis HXST, y ahora los nombres que le doy, la primera que es X pertenece a S, le voy a poner que pertenece a S, HXS, y que no pertenece a T, HX no T. Ya, mira que aquí ya tengo el elemento X, todo esto de aquí, y sé que pertenece a S, no pertenece a T, y no pertenece a U. Bueno, y ahora tengo que demostrar que pertenece a esa diferencia, que pertenece a la diferencia, que significa que pertenece a S, y que no pertenece a la unión. ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Qué táctica es la que puedo usar? Pues la táctica de dividir con split. Pues dirá, tiene que demostrar que X pertenece a S, y esto de aquí que al fin de cuentas viene a decir que X, aunque lo pone con un lambda, X no pertenece a T unión U. Es decir que tengo que demostrar dos objetivos. Este sería el primero, y después otro. Y esto terminaría la demostración. Ese es el esquema. ¿Veis? Esto es para demostrar que no pertenece, y esto que pertenece a S. Bueno, el que pertenezca a S, tengo que demostrar que X pertenece a S, pero X pertenece a S es exactamente la hipótesis HXS. Luego, esto es exactamente HXS. ¿Veis? Todo demostrado. Y ahora tengo que demostrar el segundo. Bueno, ahí tengo un lambda que lo puedo eliminar si digo que simplifique con las definiciones. Mira que eso es lo que ha hecho que en lugar de lambda a, a no pertenece a T unión U aplicado a X, y bueno, pues eso es simplemente que no pertenece X a T o no pertenece X a U. ¿Y cómo podemos demostrar una negación? En fin, en los vídeos que llevamos, esta sería la primera vez, que lo vamos a utilizar esta táctica. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues lo voy a demostrar con la táctica de contradicción. Lo voy a hacer por contradicción. Y a la contradicción, bueno, a la fórmula negada, le voy a llamar HXTU. Bueno, mirad, aquí tengo que, para demostrar que no, supongo que X pertenece a T o X pertenece a U y tengo que llegar a una contradicción. Bien, esto de ver las tácticas, las podemos ver aquí, bueno, las tácticas por contradicción. Mirad que todo esto lo podemos ver en la documentación de la librería, de Lean, de la librería Leigh de Lean, que la tenemos en este sitio, Lean, Probe, Comunidad, tal, 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 más libros, tácticas, y aquí nos describen todas las tácticas. Aquí tenéis las tácticas ordenadas por orden alfabético y la de la que estoy usando, que es por contradicción, que me la he pasado, aquí es esta, que puedo escribir por contra o por contradicción, y aquí explica qué es lo que está haciendo la táctica. Un resumen de esto aparece cuando me pongo encima de la táctica. Esto es lo que hace la contradicción y, bueno, y la etiqueta que tiene un interlocante que es opcional. Bien, entonces tengo que demostrar falso usando estas hipótesis. En particular, la última de las hipótesis, x pertenece a t o x pertenece a u, esa es una disyunción. Bueno, la eliminación de la disyunción lo puede hacer con la táctica de caso sobre la hipótesis h, x, t, u y los dos casos que va a ser h, x, t, h, x, u. Bueno, el primer caso que a x pertenezca a t, h, x, t, el primer caso sí pertenece, segundo caso sí no pertenece. Otra vez hay que dar dos demostraciones, una para cada caso. Esta sería la primera, esta sería la segunda, que de momento la dejamos sin precisar, y aquí terminaría la prueba. Ese sería el esquema. Ese, pero aquí hay un error, porque una r en lugar de una. Bien, pues vamos a ver la primera. La primera, tengo que demostrar falso. Bueno, ese es fácil, porque tengo x no pertenece a t y x pertenece a t. Bueno, aquí tengo una contradicción. Bueno, recordad que falso es que x pertenece a t es falso, es lo mismo que x pertenece a t, es lo mismo que x pertenece a t implica falso. Luego, si le digo que aplique la, aplique h, x, n, t, digo voy a c, aplicar. Entonces, ese es falso. El falso lo reduce a demostrar que x pertenece a t, pero que x pertenece a t es precisamente h, x, t. Luego, esto es exactamente, exactamente h, x, t. Bueno, pues ya tenemos demostrado el primer caso. Bien, y el segundo, pues el segundo lo mismo, porque tengo x no pertenece a u y x pertenece a u. Entonces hago lo mismo. Aplico la hipótesis h, x, n, u. Entonces ese falso lo va a reducir a x pertenece a u y x pertenece a u es exactamente, exactamente la hipótesis h, x, u. Bueno, pues ya también he terminado el segundo y con eso ya tenemos completa nuestra primera demostración. Bien, esta demostración, ya digo, la hemos hecho muy detallada y ahora vamos a empezar a simplificarla, a reducirla, porque esta tiene muchas líneas y al final la dejaremos en una línea, claro, totalmente automática. De la detallada a la automática eliminando los detalles poco a poco. Bien, pues vamos a la, la voy a copiar, la pego y ahora vamos a hacer la segunda demostración. Vamos a ver qué líneas podemos reducir. Mirad, yo tengo primero hago h, x y después lo divido. Como h, x es una diferencia me va a dar que que x pertenece a s menos t y que x no pertenece a tu, a u. Bueno, pues entonces en lugar de intro voy a usar la táctica r intro porque voy a usar una expresión regular y la expresión regular aquí es con el menor h, x, s bueno, ya veis que estas dos líneas las he podido reducir a una y es lo mismo que conmigo tengo las dos pero después iba a coger el h, x, s y lo parto también en dos bueno, pues aquí en lugar de el h, x, s puedo poner aquí también voy a usar una expresión regular h, x, s h, x note bueno ya veis que las tres líneas de y introduciendo pues ya la he dejado en una línea y al final pues tengo lo mismo x que no pertenece a u que pertenece a s y que no pertenece a t lo mismo bueno ya hemos conseguido eliminar dos líneas vamos a ver aquí el usar la simplificación es simplemente porque se vea pero en realidad yo lo podría haber hecho simplemente por contradicción y saldrían los casos pues que eso simplemente porque se vea después aquí tengo aplica y exactamente aplique exactamente lo mismo que aplicar que exactamente aplicar h, x, n, h, x, t y aquí exactamente lo mismo control x control v entonces bueno vemos que la demostración ya la hemos reducido es algo más corta bien podemos seguir reduciéndola bueno Mirad, esta también va a introducir tácticas que vamos a usar por primera vez, control C, control V, vamos a ver otra demostración más corta. Bien, hasta aquí, te lo voy a quitar para no confundirme, bueno, para que no dé aquí el otro le voy a dejar, aquí, bueno, vamos a ver cómo tenemos. Bueno, ¿yo qué tengo que demostrar? Que X pertenece a S y que no pertenece a T unión, pero que pertenece a S, ya lo tengo, bueno, HXS, pues le digo, usa el hecho de que X pertenece a S, con lo que va a reducir el objetivo A, demostrar que no pertenece, cuando le digo que use, bueno, pues me queda esto de aquí, que lo simplificaba lo que me viene a decir, que hay que demostrar que X no pertenece a T unión U. Y que X no pertenece a T unión U, lo vamos a hacer por introducción. Y es que vamos a suponer, vamos a hacerlo por introducción con R intro y E pertenece X a T, y E pertenece a T unión U, lo vamos a hacer por introducción con R intro. Y en los dos casos hay que demostrar falso. ¿Por qué lo de intro? Porque esto de aquí, una negación, demostrar una negación, es demostrar que algo implica falso. En fin, que el que A pertenezca a T unión U implica falso. Y que A pertenezca a T unión U, como es una disyunción, pues uso la expresión regular de la disyunción, que es una barra vertical. Primer caso, suponiendo que X pertenece a T, y segundo caso, suponiendo que pertenece a U. Se ve aquí, primer caso, Hxt, que X pertenece a T, segundo caso, que X no pertenece a U. Y otra vez, en los dos casos, bueno, pues hay que demostrar primer caso, y hay que demostrar segundo caso. Y con eso, acabaría la demostración. Bien, vamos a ver. ¿Qué dice el primer caso? El primer caso yo tengo que X pertenece a T y que X no pertenece a T. Bueno, pues hay también una táctica, que es la táctica de contradicción, que lo que va a hacer es, si dos hipótesis son contradictorias, pues entonces ya tengo demostrado el teorema. Contradicción. Mira que esta hipótesis lo que hace es, la táctica de contradicción es buscar en el contexto actual dos hipótesis contradictorias, que la tengo. Y en el segundo caso, pues en el segundo caso, tengo, por un lado, que X no pertenece a U, y por otro, que sí pertenece. Bueno, pues también tengo una contradicción. Entonces, otra vez, la táctica de contradicción. Y ya tenemos la demostración. Veis que esta tercera ha vuelto a reducir el tamaño de la prueba. Ya es un poquito más corta. ¿La podemos seguir reduciendo? Mira, aquí, en este momento, después de la introducción, pues genera los dos casos. Y los dos tienen la misma demostración. Entonces, lo que puedo hacer, en lugar de coma, usar punto y coma y la táctica correspondiente. Es lo que dice, en los dos, aplícale la táctica que te diga. Vamos a escribirlo para que se vea más claro. Control-C, control-V, cuarta demostración. Y lo que digo, en lugar de la coma, pone punto y coma. Esto significa, y a todos los objetivos, aplícale la táctica de contradicción. Bueno, veis que genera los dos. Y el punto y coma, lo que viene a decir, a cada uno de los objetivos generados, aplica la táctica de contradicción. Y con eso se concluye la prueba. Bueno, pues ya tenemos una demostración bastante más corta. La tenemos ya en tres líneas. Podemos seguir simplificándola. Vamos a ver. Vamos a usar ya tácticas automáticas. Tásticas más potentes. Bueno, pero también vamos a irla introduciendo poco a poco. La quinta demostración. Bien, en la quinta demostración, como voy a usar tácticas más potentes, todo esto lo quito. Y a todo esto le llamo intros X y la hipótesis de X. Ya está, HX. Bueno. Esto para que termine la prueba. Mirad que lo único que tengo es que X pertenece y es X. Ahora, que X pertenece a esta diferencia y esto. Aquí hay definiciones de diferencia. Bueno, pues lo puedo simplificar. Y vamos a usar la táctica de simplificar. Pero, ¿qué tengo que simplificar? Las hipótesis o la conclusión. Todo. Eso de todo es simplificar en estrellas. Cuando le pongo estrellas, simplifica tanto las hipótesis como la conclusión. Veremos que el HX se va a simplificar. Esta expresión se va a simplificar y también la conclusión. Bueno, cuando escriba la coma, veis que ya ha desaparecido. Ya no hay nada de diferencia ni de uniones. Ya solo lo que queda son una fórmula de primer orden sin más. Bueno, pues esa la puedo demostrar con Fini. Con la táctica Fini. Efectivamente. Bueno, veis que la quinta es más corta todavía que la cuarta. ¿La podemos simplificar más? Sí. Vamos a dejarla ya en dos. ¿Por qué? Porque una vez que lo introduce, lo de simplifica también lo hace Fini. Fini también la táctica Fini. Mira que es una táctica como el modo automático. Bueno, pues lo hace TOT. Ya lo tenemos en introduce y la hipótesis y hazlo de manera automática. Bien, lo tenemos en dos líneas. ¿Lo podemos hacer más corto? Sí. Porque no solo podemos simplificar con las tácticas, sino también con las librerías. Y usar una de los lemas. Así que lo que voy a usar ahora es uno de los lemas. Y lo voy a usar para reescribir. Pues la táctica reescribe. Y el lema que voy a usar es un lema sobre la diferencia. Ya digo que cuando empiezo a escribir, pues me lo empieza a sugerir, dice div. Bueno, div complementario no, pero el div, div, este de aquí, por el nombre diferencia de diferencia. Bueno, es que eso es lo que estoy haciendo. Bueno, pues efectivamente. ¿Y qué dice el lema diferencia de diferencia? Pues lo que dice es que la diferencia T-U es igual a S-T-U. Bueno, es la igualdad y nosotros solo queremos uno. Por no hablar de la laga o la demostración. Bueno, pues ya la tenemos bastante más corta. ¿Se puede seguir acortando todavía más automático? Bueno, vamos a ver que sí se puede. Y sí se puede. Esta va a ser nuestra séptima demostración. Y se puede utilizando la táctica, una táctica que es más potente, que es la táctica TIDI. Bueno, con TIDI. Ya veis que esta táctica lo demuestra y eso usa un conjunto de tácticas para resolver el problema. En fin, la que usa se puede intentar ver, pero no se va a parecer nada a lo que hemos usado. Si le pongo aquí un interrogante, me dice, intentase esto, introduce, hace caso, elimina. Bueno, así como lo ha hecho, ha aplicado, pero lo importante es que TIDI solo termina la demostración. Bien, pues como siempre vamos a hacer un repaso rápido. Empezamos con la primera demostración, que tenía varias líneas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Empezamos con una de doce líneas y hemos terminado con una. La primera era exactamente. En la segunda ya hemos introducido la regla de introducción con expresiones regulares. Eso nos ha acortado. En la siguiente, hemos utilizado la táctica de contradicción. En la siguiente, lo que hemos usado es, como las dos veces íbamos a hacer lo mismo, usar el punto y coma. En la siguiente, hemos utilizado la táctica de simplificación y la táctica Fini. En la siguiente, con Fini era suficiente. En la sexta, un lema que hemos demostrado. Y en la séptima, la táctica TIDI. Muy bien, pues con eso terminamos el vídeo de hoy. Y eso es todo por ahora.